Corriendo a Falar, que no estaba, pero empiezan a la campaña, no más. Un domino, pero empiezan a la del pueblo. El saludo a los amigos, Manuel. El colega nos escucha, Oaxaca, en el medio tradicional del hogar de los regazos. Pero bueno, el colega se va. Se la dedicamos, maestro. Ahí tiene su prión, mi amigo. ¡Dice! Por eso nos ha vencido. Gracias, Ronaldo. ¡Básatela! ¡Hilo! Yo te estoy tú para poder vivir. Yo tengo los días que se despedirán. Yo te estoy yo en mi lugar, mi primer amor. Prima en mi tira. Yo te estoy yo en mi lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.